Yo sé que en algún momento de tu vida te has topado con este meme Cuando estás por dar la clase de termodinámica y un alumno te pide que cierres la puerta porque entra el frío Fuera de mi clase Hola mis futuros ingenieros, bienvenidos a este curso tan hermoso, tan dinámico como lo es La termodinámica Para empezar, primeramente tenemos que definir qué es termodinámica Y termodinámica es la parte de la física que estudia las transferencias de calor La conversión de la energía y la capacidad de los sistemas para producir trabajo Pero casi todo el mundo tiene una idea de energía Entonces debemos definir primero qué es la energía La energía se puede considerar como la capacidad de producir cambios Asociando este concepto a términos de termodinámica Ahora podemos decir que corresponde a algo más acertado que es convertir el calor en energía Para explicar mejor este concepto veamos la siguiente imagen En esta imagen corresponde el pistón dentro de un motor de combustión interna La energía química en forma de combustible junto a una mezcla de oxígeno ingresa a la cámara de combustión Esta mezcla se comprime y con la chispa de la bujía se genera una explosión El cual empuja el pistón hacia abajo generando así un torque Luego el pistón vuelve a subir y expulsa los gases quemados y el ciclo se repite En este pequeño ejemplo hemos visto la transmisión de la energía En este caso química lo ha transformado en movimiento y otra en calor Al momento que se produce la explosión dentro de la cámara de combustión En la naturaleza todas las actividades tienen que ver con cierta interacción entre la materia y la energía Por lo tanto es difícil imaginar un área que no se relacione directa e indirectamente con la termodinámica Veamos este ejemplo En la primera imagen se nos muestra una taza de café caliente a 70 grados celsius Mientras se presenta una temperatura ambiente de 30 grados celsius Podemos observar como el calor fluye del cuerpo de mayor temperatura hacia el ambiente Hasta que en algún momento las temperaturas de ambos se encuentren en equilibrio Esto responde a la interrogante planteada al inicio del video Aquí observamos un globo aerostático Al calentar el aire este se vuelve menos denso con respecto al aire que se encuentra en el exterior del globo Esta forma de energía térmica se acumula dentro del globo aerostático Y por el principio de Erquímedes hace que este ascienda o descienda Aquí tenemos una caldera conocida como el corazón de la industria térmica El principio es calentar el agua que se le va a ir suministrando Para luego transformarla a vapor de agua Estando sometida a una determinada presión y temperatura Para posteriormente ser utilizada para mover turbinas entre otros prototipos mecánicos En la mayoría de ejercicios durante el desarrollo del curso Se nos van a ir presentando una serie de ejercicios en diferentes unidades Es por eso que aquí te muestra el sistema inglés y el sistema internacional Tenemos como dimensiones la longitud, la masa, la gravedad, la fuerza, la presión, la energía y la potencia También con sus distintas equivalencias en el sistema internacional y en el sistema inglés Veamos ahora un sistema termodinámico Un sistema se define como una cantidad de materia contenida En una región en el espacio elegida para analizar los fenómenos que ocurren en él En esta imagen se nos muestra un sistema termodinámico La masa o región fuera del sistema se conoce como alrededores Y la superficie, ya sea real o imaginaria, que separa el sistema de sus alrededores se llama frontera Los sistemas se pueden considerar cerrados o abiertos Dependiendo si se elige para el estudio una masa fija o un volumen fijo en el espacio El sistema cerrado también se conoce como masa de control Y es aquel donde no existe la transferencia de masa entre el sistema y sus alrededores Es decir, el sistema consta de una cantidad fija de masa y ninguna otra puede cruzar su frontera Aquí observamos un ejemplo de un sistema cerrado Es un termómetro utilizado para mediciones de temperatura En el capilar se encuentra un fluido llamado mercurio Su funcionamiento es simple La energía en forma de calor atraviesa la frontera Y esta hace que el mercurio se dilate a mayor temperatura Este fluido se va a dilatar Y consecuencia de eso va a hacer que su volumen aumente Ninguna masa está atravesando su frontera Simplemente la energía en forma de calor ha atravesado esa frontera Y ha hecho que el fluido se dilate Así también el calor puede escapar del sistema y hacer que el mercurio se contraiga Entre el sistema cerrado tenemos también al sistema aislado El cual no permite la entrada de energía Y como ejemplo tenemos aquí un termo El cual no va a permitir que no salga tampoco entre energía y materia En sí, sí va a existir una pérdida de calor Pero infinitesimalmente en un periodo breve de tiempo Esta pérdida de calor es despreciable Continuamos analizando el sistema abierto También se conoce como volumen de control Y en este sistema se intercambian materia y energía Generalmente en forma de calor con su entorno Observemos la siguiente imagen Al momento de servir una taza de café Este sistema contiene materia y energía Pero hay cierta parte del fluido que se escapa en forma de vapor Y al escaparse vapor también está escapando energía Y existe una mínima variación de su masa y energía Uno de los conceptos más importantes que también tenemos que mencionar Es la densidad La densidad se define como la relación entre la masa y el volumen Y es una de las propiedades intensivas de la materia También debemos mencionar que la densidad varía respecto a la temperatura y la presión Si se nos ha dicho Oh bueno, yo tenía el concepto de que los líquidos eran incompresibles La verdad es que no Y esto va a depender respecto a la temperatura y a la presión a la cual van a estar sometidos Aquí tenemos tres ejemplos Ambos tienen la misma masa pero como ya vemos tienen diferente volumen Por lo tanto cada uno de ellos va a tener una densidad diferente Pero en ciertos objetos la densidad no es constante Por lo cual podemos expresar la densidad como un diferencial de masa sobre un diferencial de volumen Y las unidades de la densidad son las siguientes Tenemos kilogramos por metro cúbico que es en el sistema internacional Y también en algunas ocasiones están expresadas en gramos por centímetro cúbico Que también es del sistema internacional pero se utiliza para escalas menores También tenemos en el sistema inglés libras por pulgada cúbica Cabe mencionar también el recíproco de la densidad es el volumen específico Que se define como el volumen por unidad de masa Es decir en una fórmula más matemática tenemos que el volumen específico Vendría estar dado por el volumen dividido entre la masa Y eso sería la inversa de la densidad Cuando hablamos de densidad relativa hablamos de gravedad específica Y la densidad relativa se define como el cociente entre la densidad de un fluido cualquiera Entre la densidad del agua Comúnmente la densidad del agua se toma mil kilogramos por metro cúbico A la temperatura de 4 grados celsius Es decir en una fórmula más matemática La densidad relativa vendría estar dado por la densidad del fluido que no conozco Dividido entre la densidad del agua Lo mismo pasaría con la gravedad específica Que vendría estar dado en este caso por el peso específico del fluido que no conozco Entre el peso específico del agua Y ambos son iguales Aquí se nos muestra una tabla con las densidades relativas De diferentes sustancias a 0 grados celsius Tenemos el agua, la sangre, el agua de mar, la gasolina, el alcohol etílico, el mercurio, la madera, el oro, los huesos, el hielo y el aire Que me da una determinada presión que es una atmósfera Observando todas las densidades relativas Todas son adimensionales El agua tiene densidad relativa a 1 Por lo tanto todas aquellas que tengan densidad relativa mayor a 1 Van a ser más densas que el agua Y densidades relativas menor a 1 van a ser menos densas que el agua Ahora vamos a definir la presión La presión se define como la fuerza normal que ejerce un fluido por unidad de área Y hay diferencia entre la presión y el esfuerzo normal Ya que ambas son similares pero no son iguales La presión es para los fluidos Ya sea líquidos o gases La presión vendría a estar dado por fuerza por unidad de área Y su unidad sería el pascal Mientras que el esfuerzo normal vendría a estar dado por la carga aplicada Dividido entre unidad de área Y su unidad sería el newton por metro cuadrado Y la diferencia vendría a estar dada en que la presión simplemente se utiliza para líquidos y gases Mientras que el esfuerzo normal estaría dado para los sólidos Pero a la presión como también en las temperaturas hay escalas de mediciones absolutas y relativas En el gráfico se nos muestra una medición la cual la presión manométrica va a ser medida por un manómetro Que mide presiones relativas a partir de la presión atmosférica Entonces concluimos que la presión absoluta va a estar dada por la presión atmosférica Comúnmente a nivel del mar Una atmósfera sumado con la presión manométrica O presión relativa Vamos a concluir esta clase hablando de procesos termodinámicos Un proceso termodinámico es cualquier cambio de estado de equilibrio A otro que se experimenta un sistema Y la serie de estados por lo cual pasa un sistema Se le conoce como trayectoria Aquí tenemos un par de gráficos Las propiedades van cambiando infinitesimalmente cerca del estado de equilibrio Y este se le conoce como un proceso cuasi estático Ahora vamos a ver los tipos de procesos termodinámicos Tenemos un proceso adiabático en el cual no existe transferencia de calor con el entorno Y por ejemplo tenemos la siguiente imagen Tenemos un termo el cual en un intervalo de tiempo infinitesimalmente pequeño La pérdida de calor es casi nula Entonces no va a existir transferencia de calor con el entorno Tenemos el proceso isotérmico que se da a temperatura constante Podemos poner de ejemplo el punto de fusión del agua En el cual por los estudios de calorimetría El agua pasa de estado sólido al líquido a los 0 grados celsius Y a esta temperatura pueden coexistir en ambas fases Además que existe un cambio de estado en el cual se libera calor Y el calor liberado vendría a estar dado por la fórmula matemática Del calor va a ser igual al calor latente de fusión multiplicado por la masa Tenemos aquí el proceso isobárico que se da a presión constante En este gráfico tenemos un gas encerrado en el cual se le va a ir suministrando calor Para el cual el pistón se mueve libremente Y en un intervalo muy pequeño de tiempo la presión se va a mantener constante Mientras el volumen se va a ir expandiendo Luego tenemos al proceso isocórico o isométrico Que es a volumen constante Vamos a considerar una olla a presión En el cual va a aumentar la temperatura y la presión Valga la redundancia Pero el volumen dentro de la olla va a permanecer constante En ingeniería un gran número de dispositivos operan por largos periodos Bajo las mismas condiciones Y se clasifican como dispositivos de flujo estacionario Que es un proceso durante el cual un fluido fluye de forma estacionaria Por un volumen de control Es decir que las propiedades del fluido pueden cambiar de un punto a otro Dentro de un volumen de control Pero en algún punto fijo va a permanecer sin cambio durante todo el proceso Tenemos la siguiente imagen En este gráfico tenemos un volumen de control O como ya le hemos estudiado un volumen de control Sería lo mismo a estar hablando de un sistema abierto Entonces este sistema abierto va a permitir la entrada y salida de masa Aquí lo vemos Mira el tiempo A la 1 de la tarde está entrando masa a 300 grados celsius Y está saliendo masa a 150 grados celsius Luego a las 3 de la tarde nuevamente sigue entrando masa a 300 grados celsius Y sigue saliendo masa a 150 grados celsius Por lo tanto el volumen, la masa y el contenido total de la energía Permanecen constantes durante todo el proceso de flujo estacionario Y bueno esta ha sido toda la introducción Todos los conceptos básicos que debemos conocer Para empezar a estudiar este maravilloso curso hermoso y dinámico Como lo es la termodinámica Nos vemos en un próximo video Chau!